Bueno chicos, en esta oportunidad vine a compartir con unos amigos, compañeros del trabajo en la piscina, así que vamos a ver qué tal. En este momento me dan la bienvenida con el famoso harinado, es la mezcla de vino, harina tostada y azúcar, en Venezuela conocemos la harina tostada como el fororo, en los tiempos de crisis en Chile le daban harina tostada con agua a los niños, pero los adultos tomaban esta bebida y en su mayoría así comenzaban su día, me cuentan que es algo típico de esta zona. Realmente a mí no me gustó mucho, supe después que tenía que agregarle más azúcar. Un piquero con la cámara no... ¡Claro! ¡Déjame la piquero! ¡Lázate, lázate! No, voy a colgar las lindas ¡Dos! Y van a colgarle en bongo ¡Jajaja! ¡Ahí tenemos al Mati! ¡Que nada con flotador! ¡No, mentira! Aquí está la supermáquina. Pideme permiso para grabarme hoy. Me vas a cobrar derecho de auto. No, tienes que cobrar hasta el transporte Felipe Antonio. ¿Puedes abrir el disco ahí ahí? Transporte Felipe Antonio, ¿qué tiene ahí? Él da al sexy Felipe. Ah, el canado, el transporte Felipe Antonio. Y entre risas. Cumbia, reggaetón y piscina. Y alguna cerveza comienza el disfrute. Vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entre ellos el disco, con sus ingredientes que son pollo, cerdo, longaniza, carne, cholgas, que las conocemos como mejillones. Oye, y está súper bien hecho, o sea, fue hecho eso con toda la intención, ¿no? La tierrita y la cosa. El hoyo, sí, esto era pura tierra. Me voy la papa y me estoy, dejamos el hoyito para hacer... ¿Con toda esa intención de que...? Sí, porque ahí arriba queda muy alto. Entonces ahí quedó justo el espacio para poner la parrilla. Lo máximo, ¿no? Pancito, de momento. Que se denme palo y palo. Que vas a chamo. Mira qué pipo, ¿eh? Un chileno de verdad, bueno, es todo, son. Y para darle el comienzo a este rico plato, al abrir el disco, todos tomaron pan y mojaban el pan en el jugo, que la verdad estaba muy bueno. No, se va. Vamos. Vamos. para tener la arriba si para la arriba no no yo no yo son buenas vamos a poner buenas no aquí tenemos el mate, míralo ah se me dio un pan no 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 funciona es totalmente el inicio para servirse en un plato y sentarse a la mesa a comer otro maestro este sí que tiene que ser bueno jajajajajajaja dale cháveme nomás aprovecha y voy a irme nomás que el día lunes voy a llegar pesado jajajajajajaja el joven el día lunes estamos compartiendo el día lunes no me han reparado el bol si Siii Está la cura de cagarnos Me llevas como quieren en Chile al amigo cuando es para usted ¿Has encontrado a Chanita que estaba bien presidioso o no? Si, primera vez o preferís todavía irte para España No podemos ir ya en la competencia ¿Pero conseguimos cartelitos como nosotros? No, por la cosa que estamos haciendo Ya, dale, si, para todo el rato Que no hay que estar con el rato 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 ¡Ahhh! ¡Tengo la prueba! ¡Me está abierta! ¡Yo siento una baila caer! Chicos, si les ha gustado este video No olviden de suscribirse, darle like, activar la campanita Y nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Ahhh! 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 ¡Ah, los näjeriz! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal!